Recuerdo la tarde en que nos despedimos, el paseo, el callejón, besos bruscos, manos torpes, paredes cascaradas, grafitis. Nada es demasiado terrible cuando se es joven, un deforme corazón. Nada es dicho, ¿por qué darse el deseo a las tardes a pasiones muertas? Lo que era todo, tiene que ser nada, sin remedio a algo. Aquella noche, cuando abrí la puerta del cuarto de los abuelos, avisando, ya está la comida en la mesa, no pude pensar, no pude respirar otra cosa que no fuera la muerte. Ahora el cuarto pertenece a mis padres, y cada noche termino frente a la puerta, sin poder llamar, sin abrirla, aunque la comida ya esté servida y fría sobre la mesa. Para que te males con la sangre, la sangre de mis abuelos, y descubras el sabor de esta historia, experimenta el olor de los olvidos y entonces únete, forma una sola ciudad, ciudad de vida entre los muertos, ciudad de muerte entre los ríos. En sus horas, reduce el clamor de los híos y su aroma. No hubo ni habrá más que un río triste, como piensa, entre la hierba y el frescor del agua. Aplacados a una torre, a nombres que el aire diluye. Tienes que limpiar una casa con calma, para conocerla un poco mejor de lo que muestran la fachada, la sala o la saleta. Tienes que limpiar una casa con calma, con muchísima calma, para lograr entender algo, al menos algo, de la peculiar materia que conforma a los que habitan dentro. Tienes que limpiar una casa con calma, para conseguir Zoom, estudiar una casa con calma, para encontrar